Como una forma de reforzar la vacunación contra la influenza en los grupos más rezagados en el proceso de inmunización es que durante el mes de abril estará presente en Osorno un vacunatorio móvil destinado a quienes, por problemas de salud u otras razones, no pueden acercarse a los Cefam para inmunizarse y quedar así protegidos contra la influenza. La idea es acercar la vacuna especialmente a los grupos con mayor riesgo contra la gripe, como adultos mayores o enfermos postrados, a fin de lograr un 100% de inmunización recorriendo las calles de Osorno y comunas cercanas. El móvil, coordinado por la Seremi de la Región de los Lagos de Salud, en conjunto con el Servicio de Salud de Osorno, cuenta con equipos de ventilación y refrigeración para salvaguardar el buen estado de las vacunas y equipo médico que administrará la dosis, más equipos de radio, toma corriente, estanque de agua, camilla portátil, entre otros. El móvil recorrerá las calles de sectores anexados a cada centro de salud familiar y otras comunas ofreciendo la vacuna contra la influenza de manera absolutamente gratuita, privilegiando a los grupos de riesgos, niños de 6 a 23 meses, adultos mayores de 65 años, enfermos crónicos de 2 a 64 años y embarazadas a partir de la décima tercera semana de gestación. Este año, la campaña de vacunación se desarrollará durante dos semanas, finalizando el día 18 de mayo, para cumplir el objetivo, el 90% de cobertura a los grupos de riesgo que desea protegerse, que en la provincia corresponde a un total de 51.183 personas, a quienes las autoridades de salud han hecho un ferviente llamado a inmunizarse para evitar las consecuencias del virus influenza AH1N1, AH3N2 y de Massachusetts.